Guillermo Valencia Reyes, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, expresó su deseo de presidir la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos de la 76 legislatura en el Congreso de Michoacán, ya que argumentó tener el perfil idóneo para dicho cargo. Hay algunas que se vuelven improductivas en función de quienes las conforman. Nosotros creemos que todas las comisiones son importantes. Y bueno, pues si hay alguien con el interés de ir a alguna en específico, por alguna razón ajena a lo legislativo, pues no tengo conocimiento yo de ello. Yo en la ruta que estoy, las dos digamos que más me interesan, que es seguridad pública y derechos humanos, no creo tener ningún problema para llegar a las mismas, por lo mismo de mi perfil. El priista señaló que las negociaciones para la asignación de comisiones siguen estancadas en el Congreso local, pero que espera durante la semana haya algún avance, razón por la que decidió alzar la mano, porque tiene la formación para ejecutar de manera correcta las tareas de la encomienda. Dijo que sería lamentable que la oposición política ponga personas que no cumplen el perfil en ciertas comisiones únicamente por tener mayoría. Argumentó que todas las comisiones son buenas y tienen relevancias dentro de las tareas legislativas, por lo que reiteró que al momento de las negociaciones se toma en cuenta la formación de cada diputado. El tema de la negociación de las comisiones no hemos avanzado, salvo la que ya se integró por razones ya conocidas, pero no se ha analizado algún escenario hasta hoy, seguramente tendremos una reunión hoy más tarde o mañana para revisar un primer escenario, pero no hay ningún avance al respecto. Actualmente, la única comisión que ya se acordó es la de puntos constitucionales. El resto podría tardar al depender de las negociaciones, sobre todo porque Morena tiene mayoría en el Congreso del Estado. Aunque a decir de Valencia Reyes, con o sin comisión, siempre buscará velar por la seguridad de los michoacanos. Cabe destacar que el diputado local es el fundador de la organización Revolución Social, civiles que realizan tareas de seguridad en la capital del Estado. Informo Paranoti 13, Margarita Reola. Comunic immersive la 1200 deUUES Comunicolare Comunicально Comunicolare Toge Comunicolare Comunicolare Comunicolare